Tú eras lo más importante, mi vida giraba a tu alrededor Y yo era más feliz que nadie, con tu amor, con tu amor Nadie podía imaginarse, que un día lo nuestro tendría final Pero todo se quedó en el aire, han sido sueños, nada más Yo te seguiré queriendo, toda la vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borran con el tiempo Por el tiempo que me hiciste feliz, yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo, te llevaré siempre mi pensamiento Te juro que no me arrepiento, haberte amado es lo mejor que he hecho Por las noches que contigo viví Yo te seguiré queriendo ¡Oh, oh, oh! Yo te seguiré queriendo, toda la vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos, que no se borran con el tiempo Por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Te llevaré siempre mi pensamiento Te juro que no me arrepiento Te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que he hecho Por las noches que contigo viví Yo te seguiré queriendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te seguiré queriendo Toda la vida sin remedio Estoy tan lleno de recuerdos Que no se borran con el tiempo Y por el tiempo que me hiciste feliz Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré queriendo Te llevaré siempre en mi pensamiento Te juro que no me arrepiento Haberte amado es lo mejor que he hecho Por las noches que contigo viví Yo te seguiré queriendo